Amigos de Level Up, hoy es domingo lo que significa que tenemos Top 5 Y en este caso vamos a hablar de esos juegos que pues tal vez no jugaste pero son joyas escondidas Y se entiende perfectamente pues durante todo el año hay centenares de juegos que están saliendo por todos lados Y a veces no tienes el tiempo, el dinero o lo que sea para jugarlos todos Así que nos dimos a la tarea de sacar estas 5 joyitas escondidas que están por ahí Que muy probablemente no has jugado y que te recomendamos que lo hagas Yo soy Trash y empezamos con este Top 5 Quizá el juego de este listado que recibió mucha más atención que el resto pues si tuvo Varia cobertura mediática y llegó hasta las noticias y muy probablemente hasta lo conozcas Es Kingdom Come Deliverance, este juego casi independiente que quiso recrear con precisión histórica Un pasaje de la historia polaca Kingdom Come Deliverance es un juego sandbox en primera persona con elementos de RPG Aquí controlas a un completo don nadie, el hijo de un herrero así nada más Justo en el momento en el que es despojado de su futuro y se ve envuelto en una serie de conspiraciones que van más allá de su entendimiento El logro de War Horse Game en este juego es grande pues se trata de un juego con excelentes valores de inmersión Y múltiples sistemas de juego que interactúan entre sí para afectar el mundo y al personaje Además el combate es lo más hardcore que vas a vivir en muchísimo tiempo Y su cinematografía te dejará completamente sorprendido Pero a pesar de todo esto el juego resultó ser muy ambicioso para su beneficio Lo cual no está mal y de hecho pues nos gusta que así sean los juegos Pero en este caso se ve que sufrió por su magnitud Porque su lanzamiento fue un poquito desastroso podríamos decirlo así Tuvo problemas de desempeño, pantallas de carga extensas y un sistema de guardado bastante extraño Te recomendamos Kingdom Come Deliverance Porque no recurre a cosas de fantasía sino que se va como dragones y cosas así Sino que se va al realismo extremo y esto le da muchísima personalidad Y tal vez es un juego que siempre hayas querido jugar Imaginarte que sería si pasan ciertas cosas del mundo real que en un juego pues te las quitas con una venda Y ya aquí tienen un poquito más de realidad y por eso te recomendamos Kingdom Come Deliverance Los juegos de carreras me dan un poquito de tristeza Porque como que recientemente se les olvidó que son videojuegos Y se volvieron básicamente simuladores de coches del mundo real Y pues no todos tenemos la madera para estar aguantando cambios de velocidad Que el coche esté lento, dar la vuelta súper lento para que no se friegue la transmisión de no sé qué Y eso pues me da como ya lo dije un poquito de tristeza Y necesitamos juegos más arcadeosos Y este, este es el caso exactamente de On Rush Este juego hace poco sorprendió a propios y extraños Gracias a una singular combinación de elementos arcade y competitivo Y es que On Rush es como un híbrido extraño Que se siente como un buen juego arcade Donde debes conducir a toda velocidad para vencer a tus enemigos Excepto que en esta ocasión se trata de un juego de carreras competitivo por equipos Así es, esta es una extraña mezcla de carreras Que se inspira más o menos en el género de los Hero Shooters Imagínate Para ofrecer un atractivo sistema competitivo En este sistema los jugadores deben de trabajar por equipos para ganar Y aquí dependiendo del auto que elijas Debes conducir de cierta manera para activar el poder especial de tu auto Para sacar de la pista a los demás jugadores Sin embargo, lo singular de esta alocadísima competencia Es que no ganan los más rápidos Sino que ganan los más hábiles A lo que nos referimos es que el juego tiene una mecánica de overdrive Con la que llenan una barra de puntos Y así al hacer maniobras alocadas y acelerar Es como obtienes la victoria En fin, OnRush es un juego inteligente y bien diseñado Con una muy interesante escalera de progresión Pero que no fue tanto del agrado de los usuarios Y no tuvo este éxito en ventas que esperaba Lo cual fue una pues mala noticia para sus creadores Pero aún así, en verdad te recomendamos que le des una oportunidad Esta es una entrada un poco rara en este Top 5 Pues desde el principio se ha dicho que la realidad virtual Va a ser el futuro de los videojuegos Y que no vamos a jugar de otra forma más que con unos lentes pegados a la cara Pero lo que ha faltado es una entrega realmente grande Que nos haga disfrutar de esta tecnología Y este posiblemente es el caso de Beat Saber Que es un juego desarrollado para VR en la República Checa Por unos entusiastas del ritmo que creemos Podría ser el mejor juego para VR en la actualidad Beat Saber, en términos muy simples, es un juego de ritmo Pero en vez de presionar botones para llevar la cadencia Y el compás de la música Utilizas los controles de movimiento para activar las notas Y lo interesante es que no solo debes golpearlas, por así decirlo Sino que debes hacerlo con la orientación correcta Esto ocasiona que muevas todo tu puerco al ritmo de la música Y muevas toda la parte superior para completar los niveles Que como siempre al inicio son lo más sencillo del mundo Pero conforme progresas en las listas de reproducción Todo se pone más emocionante y difícil De hecho con tan solo ver a cualquier pobre diablo divertirse con el juego Estamos seguros que te van a dar ganas de jugarlo Porque simplemente es divertido Beat Saber no reinventa los juegos de ritmo Pero si los adapta de una manera que resulta bastante divertida Y los aplica a un nuevo formato Y vaya que lo hace de una gran manera Y bueno, si quieres darle una oportunidad o te compraste tu VR con tu aguinaldo Este es un juego que tienes que tener para tu PlayStation VR Una de las grandes sorpresas de este año se veía venir Cuando los desarrolladores de Faster Than Light anunciaron que vendría su próximo juego Y como fans de este pequeño estudio que nos trajo uno de los juegos de naves más difíciles de los últimos años Era obvio que con su próximo juego Into the Bridge nuestro hype se elevaría hasta la estratosfera Y la verdad es que este juego fue todo lo que esperábamos Into the Bridge es un pequeño juego de estrategia por turnos con algunos dotes de roguelike Y sin duda nos recordó un poco a otros juegos como XCOM 2, la verdad Sin embargo, solo fue una impresión porque en la realidad se juega completamente diferente a estos juegos Aquí controlas a robots gigantes, o bueno, gigantes entre comillas porque pues parecen más como Micro Machines Pero el chiste es que están en un diminuto escenario y funcionan como puzzles para defender a la civilización De monstruos que provienen de las profundidades de la Tierra Si te estás imaginando Pacific Rim, pues es algo muy similar como si estuvieras peleando Jaegers contra Kaijus Lo interesante de este sistema es que cada robot tiene habilidades diferentes Que no solo dañan al oponente, sino que también modifican el cambio de batalla constantemente Lo cual hace que en verdad tengas que pensar cada movimiento que haces Into the Bridge es una joya de diseño de micro estrategia que ofrece una amplia profundidad estratégica Con múltiples niveles de recompensa En verdad no te estamos mintiendo cuando te decimos que te sentirás lleno de euforia Cuando logres pasar un nivel que al inicio jurabas que no tenías oportunidad de completar Y esto es porque el juego no se trata simplemente de vencer al enemigo Sino que tienes que pensar cuál va a ser la condición de victoria más satisfactoria para tu campaña Esto puede ser evitar que destruyan la civilización o sacrificar una unidad en vez de eliminar a todos los monstruos Es simplemente excelente En serio, Into the Bridge es una de las joyas escondidas de 2018 Que te recomendamos jugar mucho no solo por su dirección de arte pixeleada Ni por su enorme soundtrack, sino también por su gran diseño de juego Y por su inteligente forma de presentarnos este concepto En primerísimo lugar tenemos un juego innovador, inteligente y bien diseñado Que fue creado por Lucas Pope Y tal vez lo conozcas por un juego, un pequeño juego independiente llamado Papers, Please Si jugaste este último te puedes dar una idea de la magnitud de este juego Y que no va a ser como ninguna otra entrega de este año Un verdadero juego de autor Return to the Obradine es un juego de detectives con una premisa simple Tú eres un agente de seguros que debe descifrar la muerte de la tripulación del Obradine Un buque que desastrosamente desapareció en alta mar Y que misteriosamente reapareció pero sin su tripulación De esta forma armado con una libreta y un reloj mágico que muestra el último instante con vida de cada tripulante Emprendes una inteligentísima búsqueda para descifrar la muerte de los pasajeros Deduciendo y relacionando todas las pistas a tu disposición para resolver los misterios Return to the Obradine es un juego completamente adictivo e inteligente Que te hace sentir como un verdadero detective Porque tú eres el que debes deducir el nombre de cada integrante de la tripulación Y la forma en cómo murió Pero para lograrlo tienes que deducir muchísimas cosas Como cuál era su nacionalidad, su profesión, en qué parte del barco estaba, su rango Entre muchísimas otras variantes Y lo excelente es que al mismo tiempo estas mecánicas de juego te cuentan una historia Que vas descubriendo como si fuera un rompecabezas Y lo vas armando pieza por pieza en tu cabeza Pero no te lo cuenta todo, que también esto es de lo hermoso del juego No te mentimos si te decimos que este juego simplemente es una obra de arte O bueno, lo más cercano a una Por ser un juego inteligente, muy bien hecho y sumamente adictivo Return of Obradine de Lucas Pope es una de las mejores joyas escondidas que te podemos recomendar En serio, lo tienes que jugar, te lo recomendamos muchísimo Y así, así es como llegamos al final de este top 5 Y por favor, dinos en los comentarios, como siempre para ti Qué joya escondida fue la que nadie jugó y nadie supo Tal vez para ti fue Messenger o Dead Cells Aunque ese sí estuvo bastante sonado en las noticias, la verdad Pero tal vez para ti es una joya escondida ¿Qué te gustaría compartir con todos los lectores de levelo.com? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros Yo soy Thrash, nos vemos el próximo domingo Y no olviden checar levelo.com para toda la información de videojuegos Hasta luego